¡Qué partidazo tenemos! Seguramente uno para el recuerdo de la previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer que nos puedan acompañar con Mario Kimpe. Soy Fernando Palomo. Bienvenidos a este apasionante choque liguero. Ya todo preparado en esta camina de transmisión para llevarles las emociones de un partido que promete muchísimo. Las águilas de la América que quieren volar por encima del cuadro cementero en este clásico joven del fútbol mexicano. Sí, estamos esperando con mucha ansiedad este partido. Un partido diferente donde los dos quieren empezar ya a marcar las diferencias. Es un joven clásico pero que tiene mucha historia y espero que se escriba mucha historia más a través de estos partidos. Cruz Azul que no pare porque quieren repetir lo que hicieron hace una fecha cuando lejos de casa consiguieron la victoria en el partido que los enfrentó Pumas. Vienen muy lanzados, vienen jugando muy bien. Ese triunfo por 6 a 0 fuera de casa lo hace ver de otra manera el partido de hoy que seguramente saldrán por los tres puntos. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón un rombo en el centro de un centrocampista. Un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego el América. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Se viene el arranque de la primera parte. Julio César Domínguez. Lateral para las Águilas. Carlos Darwin Quintero. Gran servicio es el costado. Centro que queda en el rival pero no aleja en el peligro. Fácil recuperación del balón. Rodríguez. Esto muchachos andan regalones hoy. Entra el zona de peligro. La pelota sale y es saca de el co. Oribe Peralta. Entra el jugador y quizás tenga una. Rafael Baca. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Hay quien reclama tiros de esquina pero no van a jugar desde el costado. Hay saque de manos. Por ahora se imponen los de atrás. Llega cortando bien y recupera. ¡Epa! Este es buena. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido. Ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos. O vemos muchos goles. Mirá donde la clava, Mario. Es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Álvarez. Pablo César Aguilar. Ibarra. Ibarra. Ahora, Paula Aguilar. Aquí puede haber una oportunidad. Gabriel Peñalba. Rodríguez. Ahí la tiene. Puede tocar o hacerla solo. ¡Gran pelota atrás! Buscan recuperarla. Levantan la presión. Rafael Baca. Se le escapa la pelota después de la entrada. Esa pelota que se va. ¡Lateral! Rafael Baca. Silva. Mendoza. Gabriel Peñalba. Este equipo está levantando un muro. Una invitación clara que lleguen a atacarles. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Tocó el arquero, palo. Oribe Peralta. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Álvarez. Pegadito por la banda. Se arpa y le pega. ¡Grande reflejo! ¡Grande arquero! Era difícil. Buscarán desde el córner el empate. Va la pelota desde el córner a la olla. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Ibarra. Bueno, en la entrada la pelota sigue suelta. Ahora Paula Aguilar. Rodríguez. Valor interceptado. No ha completado la jugada. Silva. Mendoza. De nuevo se apoya en su compañero. No logran pasar bien la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Álvarez. Carlos Darwin Quintero. Ahora Paula Aguilar. Cuenta con apoyo. Decide mandar la vaca. Rafael Baca. Y Chaco Jiménez. Rodríguez. Adrián Aldrete. Gabriel Peñalba. Otra vez en juego. Pará, monstruo. Pará. Danos un respiro a nosotros. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Se acerca y crea peligro. Solo le queda el portero. Este muchacho se desayunó. Se va directo al arco. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas uno a cero. Un partido después de 45 minutos bastante chato. Sí, la verdad que ha habido muchos disparos. Pero, ¿y si agrandamos los arcos? ¿Entrarían? No creo. No se puede. Sí, güey. ¡Oh! ¡No! Gracias por ver el video